Homero Casanier. Saludos, buenas noches a los colegas legisladores. Después de haber pasado momentos alegres, emocionantes, recibiendo a la sub-20, tercer en el mundo, momentos gozosos, ahora nos toca los momentos dolorosos. Hablar de corrupción, hablar de escándalos, hablar de esta publicación, hablar de este análisis e investigación que hizo la Comisión de Fiscalización y planteamos nosotros que esto vaya a la Comisión de Fiscalización y no señalamos con el dedo absolutamente a nadie. Lo que dijimos es, investiguese, detérmínese si existen movimientos ilícitos, si hay enriquecimiento injustificado, si existieron estos famosos intermediarios para negocios con el Estado, los famosos lobistas, que no tienen nada que ver con lobos, son quienes hacen el lobby, quienes por relaciones con funcionarios públicos de alto rango o con funcionarios del poder, le dicen, ve, yo tengo un amigo, yo tengo un conocido, si te interesa un contrato, si quieres acceder a un contrato, si quieres ser el ungido con un contrato, tienes que darme un porcentaje. Y claro, aquí aparece el nombre de un lobista, de un lobista llamado Conto Patiño, quien no pudo justificar en sus movimientos de la empresa Recorsa Panamá a Recorsa, al comercial Recorsa en Ecuador, transferencias por casi 18 millones 400 mil dólares. ¡Qué belleza! No firman nada, no aparecen en ningún lado, pero sí reciben la gracia, sí reciben la coima, el soborno. Recordemos, recordemos también, cuando la empresa Sinoidro, que es la que pagó esta cantidad de dinero, que no fue justificada, porque Recorsa se dedicaba a mantenimiento y construcción de viviendas, y le dio supuestamente servicios a Sinoidro. Recordemos, recordemos que Sinoidro fue la contratista de Coca Codo Sinclair, una hidroeléctrica que le costó al país 2.600 millones de dólares. ¿Quién estaba hecho cargo en el 2010, que fue esta contratación a cargo de los sectores estratégicos en abril del 2010? Jorge Glass Espinel. Lamentablemente, ya no es sujeto de control político. Si no le hubiéramos preguntado, ¿usted qué hizo, pues? ¿Qué hizo? ¿Cómo controló? Porque, entiéndase que estos lobistas, manipulan términos de referencia, manipulan plazos, manipulan precios y sobreprecios. Y no es que la empresa saca de su bolsillo para dar esa coima, ese soborno. Saca de un sobreprecio, saca del dinero de todos los ecuatorianos. Pero, ellos no pierden. Se determinaron cosas graves en esta comparecencia de las autoridades. Y eso es lo que hay que investigar. Doce empresas fantasmas, aquí, dentro del Ecuador, relacionadas con esta familia. Fueron las que tuvieron estos presuntos movimientos ilícitos. Lamentablemente, la Comisión de Fiscalización no podía pegarle una llamada a la Fiscalía de Panamá y decir, abra las cuentas de estas empresas para ver cuáles fueron los movimientos. Ahí sí tiene que actuar la recomendación de este informe. La Fiscalía, que por fin, esperemos que tenga ya una fiscal que dure, porque hemos tenido cinco fiscales en dos años, tiene que pedir una asistencia penal internacional. Y hay que hacer un análisis, vean, del 2010, acá han pasado nueve años, y no hay un solo detenido en una coima de más de 18 millones de dólares. Aquí hay presunta evasión tributaria, lavado de activos del momento que ingresa dinero ilícito al sistema financiero nacional. Hay lavado de activos, y eso tiene que investigarse. Sí nos llamó la atención, y por eso la razón de la investigación, que había una empresa offshore, INA Investment, que fue creada por el hermano del presidente de la República, y, claro, después se le pasó las acciones a María Auxiliadora Patiño, hija de lobista que era apoderado de estas empresas que tuvieron estos movimientos ilícitos. Entonces hay que investigar, pues. Hay que investigar, hay que analizar. Aquí, nosotros, dentro de este proceso, hemos logrado determinar que hay varias cuentas en Panamá que está considerado un paraíso fiscal. y nada le impide a un ciudadano ecuatoriano o a una empresa ecuatoriana tener una cuenta en un paraíso fiscal. Si es exportador, si es importador, si tiene un negocio, una fábrica, si tiene que hacer transferencias al exterior. Pero hay otro problema. Esta gente que está involucrada en este laberinto, como se llama la publicación, no justifica en sus declaraciones de impuesto a la renta, en sus movimientos tributarios, tener una cuenta en el extranjero, pues. Porque yo entiendo que una empresa que necesite hacer transferencias a la Asia, que necesite importar maquinaria, pueda tener una cuenta en un paraíso fiscal. Pero ¿cómo gente que no tiene cómo justificar sus ingresos tiene cuentas y movimientos en el extranjero? Y eso hay que investigar, pues. Finalmente, señor presidente, dentro de estos procesos de fiscalización y análisis, colegas asambleístas, hay que ver un poco más allá. No sólo tratar de determinar la sanción con quién, a quién, perdón, cometió un presunto ilícito, sino cuáles son las reformas que se deben hacer a que no vuelva a ocurrir, a que no aparezcan estos sapos, estos lobistas, que son amigos del poder, para recibir estas coimas, estos sobornos, enriquecerse injustificadamente, aumentar su patrimonio, a costo del dinero de todos los ecuatorianos. Nosotros respaldamos las conclusiones del informe, votamos así en la Comisión de Fiscalización, para que la Fiscalía inicie estas investigaciones, pero ya nueve años han pasado de una contratación que, repito, le costó dos mil seiscientos millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Y ojo, ya nos dijeron que se viene más, que estos dieciocho millones eran para las colas nomás. Y al SRI, al SRI tiene que actuar inmediatamente. ¿Cómo es posible que haya habido evasión tributaria y que no se logre determinar los responsables? Dicen que hay incautada una casa de un millón de dólares o de dos millones de dólares, algo así, pero eso también no va a avanzar para que devuelvan el dinero que recibieron presuntamente de una manera ilegal. El apoyo al informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y esperemos que por bien del pueblo ecuatoriano, por bien de quien está ahora en el poder del presidente Lenín Moreno, se aclare esto y saludo que él haya dicho que se abra esta cuenta del Balboa Bank, porque lamentablemente la Asamblea Nacional no tiene las atribuciones para poder, para pedir que se abran esas cuentas en donde ha habido presuntamente movimientos ilícitos. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas asambleístas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.